Una mañana te marcaste, me dejaste una razón, solo me dejaste el dolor Después de tanto tiempo vuelves, como que si nada pasó Pidiéndome que te perdone, algo que no puedo hacer yo Y me pides que olvides que ahora vive conmigo, y que me olvides de lo que pasó, adiós Todo se acabó, todo terminó, otro ocupa tu lugar Pa' bañarme y eres más, que puedes separar, algo que te pude olvidar Tú me pides que regrese, fuiste tú quien se marchó, no entiendo las razones de tu dolor No comprendes que te he dado el olvido, que no existe ni el pasado Y el presente es mi pasión, adiós Todo se acabó, todo terminó, otro ocupa tu lugar Pa' bañarme y eres más, que puedes separar, algo que te pude olvidar Cuida conmigo Yo sé bien que tú estás cloro, oye aquí de Brother Sweet Yo sé bien que tú estás cloro, después de tanto tiempo vuelves, como que si nada pasó Pidiéndome que te perdone, algo que no puedo hacer yo Y me pides que olvides que ahora vive conmigo, y que me olvides de lo que pasó, adiós Todo se acabó, todo terminó, otro ocupa tu lugar Pa' bañarme y eres más, que puedes separar, algo que te pude olvidar Tú me pides que regrese, fuiste tú quien se marchó, no entiendo las razones de tu dolor Pero comprendes que te he dado el olvido, que no existe ni el pasado Y el presente es mi pasión, adiós Todo se acabó, todo terminó, otro ocupa tu lugar Pa' bañarme y eres más, que puedes separar, algo que te pude olvidar Cuida conmigo Adiós, adiós, que lo no se terminó Y el pasado en mí no cuenta, el presente es mi pasión Adiós, adiós, que lo que haya se acabó Pídete que tú te marchaste, mi corazón te olvidó Adiós, adiós, que lo más te terminó Si quieren que él te perdone, no pídenselo, adiós Adiós, adiós, que lo que haya se acabó Oye mami, te subí la vidrio Te lo dije Este es Brother Swing Claro Pero que caché Bajo A ver nuestro nariz Y su rubia, compadre Y su rubia, compadre Lezza Guina Bajo Señores los aplausos son gratis Estamos complaciendo a las chicas que les gusta el tema Oye manigua